Música ¿Qué te hacen? ¿Puedes hacer un poco de boca? ¿Puedes hacer un poco, cabrador? ¿Puedo usar un poco de boca? Gracias. 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 Lesungci Easterners. Elinorizados. 3 2 3 2 2 3 3 4 4 5 5 3 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 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 15 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo es? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.